Oh, tete, teteo, teteo y don't be our new cama jet from the dragon house in seven Se metió la noche, la calle me espera Ando como un lobo, brother, cuando hay luna llena Buscando a mi fera estoy Que conmigo soy una bandolera Que se muevan la llego como en Playboy Tú sabes mami que voy a lo que voy, a lo que voy